Siempre pregúntenle al 2 o al 3 ¿Qué? Que si quieren saber algo que siempre le pregunten al 2 o al 3 Porque uno nunca sabe Chau Y estamos jugando desde la primer mano en el de 5000 Pampa, Pampa, recontra, conocido Damian Sala Abril Mal Estoy pensando lo mismo Olin Y acá que la chica haga algo, viste, que le gusta, medio juguetón Que se puede Acá hace algo, este pibe seguro Dale, yo hago Bueno, nosotros sí vamos a meter acá No tanto, porque son... Venite de Olin, papá Bueno, mientras él piensa, tenemos otra mano en el de 5000 Abrimos par de 6, nos trivetearon Vamos a pagar Check, check, rápido El turn es una carta muy mala Ya ganó él Check, check, wow Que tiene par de dama Tiene par de dama este, ¿no? Y nosotros deberíamos bluffear esta mano Él tiene par de dama, nosotros tenemos Rey 10 Sweet, dama J Así que vamos a bloquear Vamos, vamos Chucho Chucho y Chucho Ahora saludo, pero para Apostamos el flop Este turn lo vamos a chequear Porque bloqueamos a 4 Bloqueamos los diamantes que pueden seguir saliendo Entonces no le tenemos miedo a ninguna carta Así que vamos a chequear Intentando que él se la mande O tiene set O tiene mano de un par Si tiene set De igual manera Perdemos Porque si él A Siolín le vamos a pagar Y si tiene mano de un par Lo queremos poner a prueba Por todas sus fichas En realidad por todas nuestras Así que Mucha suerte para nosotros Y bueno S8 con ganas de pagar Que veo ahí, ¿no? No sé si llega al 8 Yo estoy más entusiasmado En que tenga 5 o 6 de pica Algo de eso Por un set Yo supongo que No hay mucha Mientras tanto Ya estamos triveteando en el En el 5000 Es un día muy lindo Yo estoy Triveteando mucho Otra vez par de 6 No sé cómo estarás vos Pero vamos acá Y yo estoy acá Que quiero que me pague Con 5 o 6 de pica Cole, dale Somos Morrison No me conoce nadie Cole Par de 6 Vamos Qué bien Papá Uy, par de damas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chucho No te vayas mal acá, ¿eh? No, ese es Chucho Y antes tenemos Ah, no te caigas No te caigas Chucho Que es Domingo ¿Cómo vas para atrás? Echale huevo Con huevo Traigan sartén Que huevo Uy, mira acá Uy, para, para, para Para, para Acá hay que abrir fuerte Porque se van a querer meter acá Vamos por esos chinchulines 37 Y Molleja Uy, se la mandó Van cal ahí Tranquilo 2 Vamos Nosotros race Entonces Check que se pudra todo Uy, 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 uy Vamos a hacer un race Re fuerte ¿Por qué? Porque todo lo que tiene equity Acá va a pagar Si tiene rey dama Si tiene 8-9 Si tiene la jota Va a pagar Entonces por eso Por eso es que nos vamos a zarpar Con el race Uy, pagó No te digo yo No te digo yo Le hicimos la doble Nelson Ido 30 23 13 Muchísimas gracias por estar Wow Wow Full 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 A ver, para, para, para Es la energía del Ido Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Ay, Quirolin acá Ojalá que tenga No sé J10 Dama 10 Rey-Dama Vamos, Linn Suerte, vamos Ay, ay, ay Igual ganamos un posazo Le sacamos 144 lucas Cobar a capo Cobar a capo Gracias, papá Por venir acá con nosotros A estar acá el domingo A pasarla bien A jugar un torneo de 109 dólares De 530 dólares Y uno de 5200 dólares Vamos, Koala Y bueno Acá Uy, nos pagó El señor Damián Salas Que salió Creo que tercero Del main event De 10.000 Y acá está el muñeco este Que nos viene a romper Las guindas Vamos a pagar A intentar meter el 5 5 de corazón Probablemente el señor Salas Vaya a pagar también 5 Uy, 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 uy Uy, 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 siempre se paga no hay reyes pero pero como costo mar es tan bruto que tiene parece que tiene dos reyes para no 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 podemos chequear vamos a apostar fuerte porque si tiene las va a pagar siempre y capaz que éste se casa con los reyes así que vamos a apostar fuerte 50 si para la olina en river si apostar ahí pagó wow wow bueno muchachos hay que pagar esperemos que no tenga ni haces ni damas este el main y vende 5200 esperemos que tengas dama vamos la energía gracias y el poker está vivo está más vivo que nunca y check check más todavía me está por salir el corazón boludo mirá, mirá acá very nice han morrison Damián encima tiene que ir en mayúsculas gracias Damián eres un fenómeno felicitaciones por tu gran tercer puesto sos un crack 10x, si tiene 10x acá es un burro no te das cuenta si, Gianca puedo enseñar todas las tarifas de MTT de la historia porque este juega 500 es regular y jugó como el orto suerte en el 530 suerte amigo vamos rey rey 10 de trébol 10 de trébol 10 de trébol acá acá ¡acá! 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 ¡cobramos! ¡a la fichita que lindo! ¿y ya está? ¿bastamos los 100 seguidores? ¡padre! tenemos par de 8 en el evento principal de los eventos espirituales del historial de las historias obviamente esperamos el 8 de pica estamos de acuerdo estamos de acuerdo un 8 negro bien negro 8 de paga ¡wow! ¡oh! ¡oh! ¡ay! podés chequear ahí la concha de tu hermana ¡ay! 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 con esa energía las 43 almas ¡no me deja de mover! bueno ¿qué tiene Chesor acá? ¿Chesor tiene? Rey J Rey J dama 10 rey dama rey 10 rey 9 sweet rey 8 sweet con nosotros siempre vamos a pagar acá por un tema de de rangos par de 2 tiene alguna vez sí 9-10 también tiene bueno estándar call esperemos ganar contra rey j rey j si rey jota rey siete suite y perder contra diez nueve suite así que call vamos vamos arriba otra vez que no me decaiga loco que no está muerto quien pelea estaba leyendo esa estaba escrita amigo de papo camolina acá corre a mahofe me gusta que vamos cortando cabezas y acá probablemente queremos que nos pague porque nos va a pagar con peor por la por la bounty rey ocho rey no rey dama figura figura vamos 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 esto es la energía de la gente este uy uy porque digo uy porque damas reyes damas reyes bounty uy uy bounty build banda olin olin banda olin tiene rugeri ese no no acá hay que ir olin muchachos no hay otra acá hay que ir olin bueno estamos olin por la bounty lo cubrimos dama 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 vamos 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 loco hay que se le echaba 125 para acá loco justo cuando llegó dominator la máquina al chat max doom max doom maquina doom machín abrazo grande doom vamos doom loco uy bueno acá estamos en un pozo muchachos tribeteamos reyes apostamos el flop pagó vamos a apostar en el turn nada acá nosotros ya a por todas si teníamos el rey de trébol capaz que podemos chequear pero igual tenemos un montón de valor así que hay que ir por las 3 bueno muchachos esperemos que tenga par de jota jota tiene jota o tréboles esperemos que no tenga 6-7 de pica y esas cosas y el par de 10 clavado vamos 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 por la bounty vamos suerte nueve 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 tres no mira wow bueno hay que ir hay que ir posazo posazo ay 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 bueno vamos vamos ese ocho de espada vamos suerte amigo vamos vamos suerte muchacho ocho ocho falta ocho tres vamo 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 doble bond y x en el chat x en el chat vamo carajo eh nil dijo que vio los videos de de los resúmenes del home game que lo jugó que fue el ganador si no me equivoco muchas gracias que te haya gustado nos alegra mucho a ver si fijan la diferencia entre el 109 y el y el de 5000 ¿no? como nos dejan jugar acá y acá si te mueves te cobran o sai upa 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 abrimos acá pasó esto vamos a apostar muy chico para que el chabonete se cede atención metele ahí 30.200 dale dale que tenga los 8 por favor 30.200 30.200 30 uy 21 dale me gusta bueno solo call solo call tranquilo vamos a ver que onda esperemos que se vuelva loco voló voló la de él esa es tuya esa es hermosa 40.500 nunca vi una dama tan linda 40.500 check ok nosotros tenemos que apostar otra vez es lo más antitelevisivo que hay ay por favor ¿qué pasó por ahí? se rompió algo che se rompió algo se abrió el micrófono instagram qué pasó no sé qué pasó ahí se estragó el micrófono ay esa debe ser la humedad ayayayayayayayayayayayayayayayayayayay jornadas eléctricas acá hay rim rage meredita está todo super abajo meredita no, no, primo un chabón uno se cago y Hay varios que están tramitando los permisos para asistir, si sacan permisos para asistir a los abuelos si quieren el afecto de un barco Y aparece Mostaza a verlo Vamos a jugar 4-4-2, chatrú, chatrú, paseme la banda, chatrú, decime cómo está ¿Estás bien? ¿Estás bien Chillo? ¿Estás con confianza? ¿Cómo está, güey, mi lío? ¿Estás viendo, mi lío? ¿Estás con confianza? Es el peor Mostaza que escuché en mi vídeo, Mati Tirate unos laburados No, de vos, ninguno ¿Te puedo hacer maxidiorgio? No, no, no Esa es la cámara Hoy la rompí toda con el stream de fondo, ahí, motivado ¿Sí? ¿Garpa el stream? Papá, no me levanto de la silla hace 8 horas ¡Uy, fue el link solo! ¡Metete, Maradona! ¡Dale, Diego! ¡Vos no te achicás nunca! ¡Bien, Diego! ¡El diegote! Vamos a salir a par de J acá Bueno, vamos, vamos, vamos J J Chiquitita J Chiquita ¡Vamos! ¡Con Bounty! ¡Con Bounty! ¡Con Bounty! ¡X en el chat! ¡Con Bounty! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Array! Y da más Array, da más Array, da más Array, de repente ligado, por Sorrisón se jaja, primero Array Abría, en el botón en el otro botón también ¡Uy! 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 Bueno, vamos a ir con esta Primero, Lin Suerte acá Y acá, ¿qué hacemos? Hacemos trí de paracol Dama Corazón ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Y acá vamos a... Suerte, amigo Esperemos que tenga rey 2J no tiene ahí Pero antes, pará Antes acá hay que pagar Vamos, suerte Suerte, increíble ¿Cuánta acción, nene? J J J J J ¡Vamos! Vamos Con esa misma energía, seguimos Con esa misma energía Vamos, vamos, vamos Dama ¡Dama! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómemelo! ¡Sí, cómelo! El que no te ha suscrito a YouTube Se queda fuera del barco ¡Olivate! 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 ¡Ay, está molina acá! ¡Nueve! ¡Avantalo! ¡Avantalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Ay, men! ¿Estás jugando para el grupo O para vos? ¿Para quién estamos jugando, Mati? Eh, todos somos lo mismo, ¿entendés? Somos, acá Vamos con los pies para adelante Todos juntos Siempre, siempre para el grupo ¡Guau! Venimos 15 de 1200, loco ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, loco? ¡Uy! Se me frenó a mí, amigo Sí, algo pasó ¿Qué pasó? ¡Oh, la puta! ¡No, Poker Star! ¡No! ¡Mirá, mis cliquien! ¡No! Puede ser bueno, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Malardo, malardo! ¡Para ir! ¡Ale! ¡Que vamos con la B, Clay! ¿Sale que se pagaba si tiene un par de ocho, Mati? ¡Bueno, vamos! ¡Abriendo fuerte! Estamos acá Estamos, estamos Ya metimos un día a dos ¡Eh! ¡Nos días dos! ¡Aplauda, muchacho! ¡Aplauda! 40 balas en este Pero bueno Arrancamos el día con 73 seguidores ¡Ah, la mierda, boludo! ¡Qué bien! ¡Se rompió, Juan! ¡Se rompió Twitch, te dije, boludo! ¿Y cuántos seguidores tenemos? Ahora 112 Nunca Nunca en la vida va a foldear ahí, ¿no? No creo Bueno, interesante Porque acá Acá se lo adjudica el man, ¿no? Sí Así que Me gustaría una Jota negra Bueno Le pagué rápido para que piense que estamos ¿Qué sé yo? Que no tenemos el 5 Bueno, me parece que solo gol Ese, a mí No me parece que sí Ojalá que esté rando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos, vamos, vamos Haz 10 o Please, haz 10 o ¡Uy, loco! Bueno Loco Vamos, che, che, eh Vamos Vamos, que nos vamos al palo Vamos Vamos Haz Q y haz Q, please Haz Q y haz Q, dale Haz Rey Haz Rey Haz Rey ¡Ah! ¡No! ¡No! Mirá a este pibe lo que hizo, loco ¿Qué le vuela? Les dejo uno antes de irme A ver, dale Les dejo uno antes de irme Dale, ¿eh? ¿Cómo está tu hijo? Bien, ya tiene 5 años Sí, empezó a caminar los dos Ah, debe estar re lejos ya Chau, chicos No, 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 no